¡Ok, déjala, aceptanlo! ¡Ay, qué rico! ¡Está suplando el viento! A ver si me va a notar el sozo... ¡Mara, mi queridísima Carla González! ¡Joder, chica! ¡Joder, chica! ¡Joder, chica! ¡Joder, chica! da más... ¡Joder, chica! ¡Joder, chica! ¡Joder, chica! ¡Joder, chica! ¡Joder, chica! ¡Atre, chica! ¡Abre el corazón! ¡Suscríbete! Baja, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Adiós! ¡Sum, sum, suma! ¡Uno solo, mano! ¡Sum, sum, sum, suma! ¡Ije! ¡Sum, sum, sum, suma! ¡Seis! ¡Laservo! ¡Adiós! 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 ¡Los, tres! ¡Los, Zumba Suelta la Zumba Ah? Check that Abre piedras ¡Gracias! ¡Más abajo! ¡Echa! ¡Vamos! 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 ¡Más abajo! ¡Woo! ¡Muy bien!